No se ve la noche, no consigo dormir Loca de ansiedad, yo ya no sé qué sentir Me ama, es un drama Guardo mis secretos, tengo miedo a perder Cuando nos besamos, me imagino con él Estoy perdida hoy Entre los dos Que no se lo imagina Que el drama se ha descido Pasión descontrolada, pues siente que sin él El vivir no vale nada No se ve la noche, tengo el maniquí No lo sé pues ya tiene poder sobre mí La drama es un drama No se ve la noche, no se ve la noche, no se ve la noche Estoy perdida hoy Estoy entre los dos Que no se lo imagina Que el drama se ha descido Pasión descontrolada, pues siente que sin él El vivir no vale nada Están en los dos Que la noche, que no se lo imagina Es un misterio que quiero descubrir Y es como un sueño que no dejaré ir Me amas, no me amas Estoy perdida hoy Entre los dos Que no se lo imagina Que el drama se ha decidido Pasión descontrolada Me siento que sin él hoy vivir no vale nada El drama se ha decidido El drama se ha decidido Estoy desesperada Ya estoy entre dos formas Me siento desarmada